¡Suscríbete al canal! ¿Quién dice que esa sonrisa nació como efecto de un gesto de humor? ¿No vio que esa risa fue nuestra gran fuente de inspiración? ¿Qué importa saber si la vida es te doy, me das, es me das y te doy? ¿Qué importa, fue el huevo o fue la gallina? ¿Quién como empezó? Si somos la misma moneda, la cara y la seca, el mismo valor Estamos a mano, hermanas y hermanos, la luna y el sol No digas nunca, yo no tengo nada que ver Decir en todo caso, igual que un abrazo, fue un buen placer Faltaba más No hay nada que agradecer Faltaba más Es lo menos que podíamos hacer Faltaba más Todo a como hasta el final Faltaba más Te aseguro que nos vamos a extrañar Faltaba más Y un salón de par en par Faltaba más Me parece que esto está por terminar Faltaba más Faltaba más No digas nunca, yo no tengo nada que ver Decir en todo caso, igual que un abrazo, fue un buen placer No digas nunca, yo no tengo nada que ver